Bueno, mi nombre es Natalia Alvarado, fui ciclista casi que como hasta mis 35 años y después de eso me dediqué a correr trail, nada más. Hola, mi nombre es Amanda Segovia, desde hace unos años hago trail running y este año específicamente vamos a correr por una causa bastante especial. El próximo primero de septiembre vamos a salir a las 10 de la noche a correr los 115 kilómetros alrededor del volcán. Obviamente esto es algo que nos apasiona, pero también tiene un fin y tiene un fin muy especial que es donar fondos para dos organizaciones que se dedican a la lucha contra el tráfico sexual de niños y además la trata de personas. Y estaríamos llegando aproximadamente el sábado entre mediodía y dos de la tarde. Durante todo ese tiempo van a estar abiertas cuentas bancarias para que se hagan las donaciones, se va a tener como un real life para que la gente nos vaya siguiendo en las redes sociales y además se vaya viendo también la cantidad de plata que se va recaudando. De aquí a allá vamos a estar haciendo un trabajo informativo principalmente sobre la causa. Vamos a invitarlos para que nos sigan durante todo este tiempo y ya específicamente el primero y el dos de septiembre nos estén ayudando de verdad con sus donaciones para entre todos juntos ayudar a que estos niños no pasen por esa tormentosa realidad. Gracias. Gracias por ver el video.